A continuación, Matemática Cuarto Primaria. Bienvenidos, queridos alumnos, a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Licia Quezada y en esta ocasión vamos a compartir la ejercitación con los números romanos. ¿En qué tema? En el tema de los números romanos. ¿Para qué área? Para el área de Matemáticas en el grado de Cuarto Primaria. Si hay alguien en casa con discapacidad en este tema, les ayudará a ejercitarse sus habilidades, destrezas, atención y, sobre todo, la ejercitación y la memoria sobre los temas. ¿Y cuál es este tema? Los números romanos. Muy bien, vamos a dar inicio, pero recordándote que si estás en casa, lávate constantemente tus manos con agua y con jabón. Si tú sales, por favor, utiliza tu gel antibacterial y siempre tu mascarilla. Bueno, damos inicio. ¿Te has dado cuenta? En esta semana hemos visto y desarrollado de diferentes maneras los números romanos. Pero sin antes no pasar por alto las reglas. ¿Te recuerdas cuáles son? Muy bien. Ahora lo vamos a realizar y aplicar de una manera resumida. Vamos a iniciar con la regla de la adición. Sabemos que si un número que antecede y el siguiente es mayor o menor, siempre y cuando se identifique por medio de qué? Excelente. Por medio de la suma. En este caso, como bien lo indicamos, siempre va a estar con su simbología. ¿Qué significa? Que va a estar identificada cada letra mayúscula con un valor, el cual no cambia. También tenemos que considerar que existen diferentes tipos de números. Bueno, en esta ocasión tendremos acá también la regla de la sustracción. ¿Qué significa la regla de la sustracción? Muy bien. La regla de la sustracción la vas a identificar por medio de qué? Por medio de una resta. Muy bien. Y por último, La repetición. ¿Te recuerdas? No todos los símbolos de los números romanos. Repetición. Sino que por medio de una regla. ¿Qué regla? La regla de repetición. Bueno, vamos a dar inicio, pero para esto vamos a recordar que, ¿cuáles son sus simbologías? Sus simbologías son siete letras, mayúsculas. La I mayúscula, uno, la V cinco, la X diez, la L cincuenta, la C cien, la D quinientos y la M mil. Bueno, ya recordamos. Ahora vamos a iniciar de una manera creativa, dando inicio a los números romanos. ¿Qué ves tú acá? Muy bien. Ves el orden de los números, del uno al cual. Muy bien. Del uno al doce. Pero en esta ocasión, nos presentan los números de una manera desordenada, en el cual nosotros tenemos que ordenar. Vamos juntos a realizar esta actividad. Bueno. Tenemos el número uno en romano. ¿Dónde lo ubicaría tú? Excelente. Muy bien. Vamos a ubicarlo nosotros acá. Ahora, nos están indicando dónde vamos a ubicar el número dos. Excelente. Vamos a ubicar el número dos acá. ¿Dónde podríamos encontrar el número tres? Muy bien. Muy bien. Excelente. El número tres, vamos a ubicarlo de esta manera, en la cual nos facilitará el aprendizaje. Te das cuenta, hemos aprendido acá a ubicar constantemente. Ahora, vamos a otro número. ¿Cuál elegirías tú? Excelente. Vamos a elegir el número ocho. Y el número ocho, ¿ya lo ubicaste? Muy bien. Lo has ubicado perfectamente. Esta actividad la puedes realizar con los miembros de tu familia o al regreso de clases, puedes aplicar esta dinámica. También vamos a ubicar el número siete. Excelente. El número siete lo ubicarías en esta manera. Acá está. Ahora, vamos a ubicar otro número más. Muy bien. Te felicito. Vamos a ubicar el número doce, el cual se encuentra acá. Bueno. Los demás, te invito a que tú, conjuntamente con tu familia y en tu cuaderno o en tus hojas que utilizas para matemáticas, lo finalices. Ahora, vamos a dar inicio a la siguiente actividad. ¿Qué es lo que tú ves acá? Muy bien. Aplicando sustracción y adición. Y para esto, ¿qué ves acá el primero? Un signo de suma. Muy bien. ¿Y qué nos indica? Tú ya sabes cuál es el equivalente a cada uno. Entonces, tenemos la V, ¿qué valor tiene? Muy bien. La V tiene el valor de cinco. Cinco más uno, seis. Exacto. Tenemos un seis. Ahora acá, ¿qué nos indica? La regla de la sustracción, donde indica que el número que está antes del número mayor se lo vamos a restar. ¿Qué significa? Cinco menos uno, muy bien, cuatro. Pero nos está indicando este signo que es de más. Entonces, sumamos. Seis más cuatro, muy bien. Y nos da diez. Ahora, vamos juntos a resolver el siguiente. La V, cinco, más dos. ¿Cuánto nos da? Excelente. Nos da siete. Ahora, acá es al revés. ¿Qué resultado tendríamos? Muy bien. Tenemos acá dos más la V, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. ¿Y cuál sería nuestro resultado? Excelente. Nuestro resultado sería el número diez. Ahora, los siguientes vamos a dar respuesta, pero ¿por medio de qué? De números romanos. Muy bien. Entonces, tenemos diez, once, doce. Muy bien. Cinco, seis, siete. ¿Cuánto tendríamos? Diecinueve. Muy bien. ¿Y cómo vamos a identificar el número diecinueve? Excelente. El número diecinueve lo vamos a identificar así. Estamos indicando que tenemos diez, pero el siguiente le vamos a restar uno. Muy bien. Excelente. Ahora, acá tenemos cinco más uno. Muy bien. Te felicito. Tenemos seis. Y cuál sería de esta manera. Excelente. Ahora, vamos con las últimas tres numeraciones que juntos las vamos a resolver. Tenemos acá uno menos X sería nueve. Y le debemos de restar ¿cuántos? Tres. Muy bien. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría seis. ¿Y cómo lo pondríamos en números romanos? Excelente. En números romanos lo vamos a poner de esta manera. Y aquí nos indican que tenemos tres y le vamos a restar dos. ¿Cuánto nos queda? Muy bien. Nos quedaría uno. Y por último, nos está indicando una suma. Aquí, X más uno. Muy bien. Tenemos once. Más cuatro. ¿Cuánto tendríamos? Quince. Mira. Hemos aplicado de diferente manera los resultados. En números ordinarios como también en números romanos. Excelente. ¿Qué aplicamos acá? Como siempre, aplicando las reglas de la adición, de la sustracción y de la... Repetición. Bueno. Ahora, vamos a resolver los siguientes números que encuentras en la pizarra. Muy bien. Te felicito. ¿Cuántos presentamos acá? Presentamos cinco. Excelente. ¿Cómo formarías tú el número veintitrés? Muy bien. Decimos que una X es equivalente a cuánto? Muy bien. Ya lo observaste. Diez. Y entonces decimos más otros diez. ¿Cuánto nos da? Muy bien. Veinte. Más tres palitos. ¿Cuánto nos dio? Veintitrés. ¿Cómo lo identificas? Dos X más tres palitos. Ahora, vamos a ver el número ciento cincuenta y seis. Y en nuestra simbología nos indica que la letra C equivale a cien. Entonces ponemos una C. ¿Y el cincuenta? ¿Cómo es? ¿Cuál es su simbología? Muy bien. Es la letra M. Y el seis, ¿cómo lo vamos a formar? Vamos a formarlo por medio de la adición. Con una V y un palito. Estamos hablando del número ciento cincuenta y seis. Excelente. Ahora, nos están indicando dos mil trescientos once. ¿Cómo lo vamos a formar? Muy bien. Vamos a formarlo. Dos M. ¿Por qué dos M? Excelente. Porque una M equivale a mil. Y tenemos dos. Son dos mil. Trescientos. Vamos a hacer tres C. ¿Cómo está acá en la repetición? ¿Cuántas veces es el máximo? Muy bien. El máximo para utilizar la misma simbología en la repetición son tres. Entonces decimos dos mil trescientos. ¿Y cómo formarías el once? Muy bien. El once lo vas a formar con una X y un palito. Esta sería nuestra simbología en números romanos de dos mil trescientos once. Ahora, tenemos cuatrocientos treinta y uno. ¿Cómo lo formarías? Ya no es una repetición. Vamos a aplicar ¿cuál? Muy bien. Vamos a aplicar la regla de la sustracción. Donde el primer símbolo se lo vamos a restar al símbolo mayor. Entonces, quinientos está identificado con una D. Y a quinientos para que nos dé cuatrocientos, ¿cuánto le debemos de restar? Muy bien. Le tenemos que restar una C. ¿Por qué la C? Porque la C nos equivale a cien. Ahora tenemos el treinta y uno. Si te das cuenta, estamos haciendo y aplicando la regla de la repetición. Porque es treinta. Tres veces, diez. Más un palito. Acá estamos aplicando ¿cuáles reglas? Dos reglas. Excelente. Ahora, tenemos tres mil ciento cincuenta y seis. ¿Cómo sería la simbolosía de este número? Hagámoslo juntos. Muy bien. Lo vamos a hacer que va a ser equivalente a tres M. Lo vamos a poner acá. Tenemos tres, ¿cierto? Sí, ¿qué regla estamos aplicando? De la repetición. Ahora nos dice que son cien. Muy bien. Y es la letra cincuenta. Luego nos dice que son cincuenta y seis. Entonces, tenemos una L, una V y un palito. ¿Te has dado cuenta? Hemos aplicado correctamente la simbología con los números romanos. Vamos viendo que cada una se aplica correctamente por medio de qué? Por medio de las reglas. Por medio de sus siete símbolos con letras mayúsculas. Que cada uno de ellos no pierde su valor, sino que aumenta. Por eso nos dice que es un sistema romano de manera de adición. O sea que va en aumento. Y siempre debemos de recordar que si vamos a restar, debemos de tener una letra menor y la siguiente siempre va a ser mayor. De esta manera podemos nosotros aplicar todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a compartir el día de hoy qué aprendimos nosotros. En toda esta semana hemos aprendido los números romanos. Los números romanos, recuerda que es excelente. Los números romanos es un sistema numérico. ¿Basado en qué? Basado en letras que tienen un valor. En este caso es su simbología. Y cada uno es equivalente a un número. En el cual va a estar en aumento. Quiere decir que va a ser un sistema de adición. En el cual va a estar representado dentro de las primeras reglas. No quiere decir que son todas. Quiere decir que son las primeras reglas. La primera regla de la adición, que es la suma, que la vas a identificar por medio del signo más. Y no importando si de derecha a izquierda o de izquierda a derecha es mayor o menor, siempre va a ser suma. Luego está la regla de la sustracción. En este caso es que el número que le antecede es menor y el siguiente va a ser mayor para que su resultado sea menor. Y de esa manera se va a poder aplicar correctamente con los números romanos. Y luego está la regla de la repetición. Te recuerdas que son ciertos símbolos, o sea, ciertas letras mayúsculas, que solo como máximo tres veces se pueden repetir. También vimos nosotros que podemos realizar una actividad en un orden de los números romanos y luego buscar los números que siguen. En este caso lo vas a compartir en tu casa, esta dinámica en el cual puedes tener un fin de semana o un inicio de semana o con los miembros de tu familia vas a poder explicar y ellos van a aprender que los números también pueden tener una facilidad de aprendizaje con los números romanos. Luego, nosotros dimos este pequeño ejercicio también en el cual empezamos de nuevo a aplicar los valores. ¿De acuerdo? Y de esta manera, ¿qué realizamos? Realizamos la adición. Pero también realizamos ¿qué? Muy bien, en estos aplicamos la sustracción. Y por último, nosotros realizamos estos ejercicios aplicando las reglas, la simbología y ves que fácil es formar un número romano en base a que nosotros tenemos el número y lo representamos por medio de letras mayúsculas que tienen un valor. ¿De acuerdo? De acuerdo, esto es lo que el día de hoy hemos aprendido. Te invito a que lo compartas en casa, que todo esto lo archives en tu portafolio. Aprendo en casa y por favor, si sales, siempre utiliza tu mascarilla y tu gel antibacterial. Si estás en casa, aplica constantemente agua y jabón y de esa manera vas a aplicar y vas a detener cualquier bacteria. Recuerda también que el día 12 es el día de la hispanidad y el día 13 es el día internacional de la reducción de desastres. Entonces, comparte lo que hoy aprendimos y nos vemos a la próxima. Quédate en casa.